Esta es la plena del séptimo cubarón Que en noches de luna llena se transformaba en lobisón Venía del monte pa' la ciudad Tratando de saciar su salvaje volacidad Comía ovejas, comía gallinas, comía carriza, morfaba tumbas Comía chancho, comía ratón Comía lo que viniera, comía sapo, comía mujeres Y a veces se comía un varón Aunque no lo crean, el lobisón Muy en el fondo tiene un corazón Anda buscando una lobisona Pero si no hay pan, buenas son las tortas El lobisón anda desfilando En los rincones se está acechando No te regales, no andes solito Si no querés perder el invicto Esta es la plena del séptimo cubarón Que en noches de luna llena se transformaba en lobisón Venía del monte pa' la ciudad Tratando de saciar su salvaje volacidad Y comía ovejas, comía gallinas, comía carriza, morfaba tumbas Comía chancho, comía ratón Comía lo que viniera, comía sapo, comía mujeres Y a veces se comía un varón Comía ovejas, comía gallinas, comía carriza, morfaba tumbas Comía chancho, comía ratón Comía lo que viniera, comía sapo, comía mujeres Y a veces se comía un varón Amor y garrafa, brazo, buco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!